La sombra de Odebrecht cubrió esta edición de la Cumbre de las Américas. La constructora brasileña es bien conocida por buena parte de los mandatarios presentes, ya que distribuyó cientos de millones de dólares en sobornos en 10 países de la región. No es entonces casual que aparezcan en el documento final referencias sobre financiamiento de campañas y contrataciones públicas. Siendo un tema tan importante el que se ha tratado en esta reunión, gobernabilidad democrática frente a la corrupción, se ha concluido con un compromiso de Lima, avalado por todos los participantes. Compromiso de Lima que consta de 57 puntos que nos comprometemos a cumplir. No obstante, los compromisos adelantados no presentan muchos mecanismos concretos para luchar contra la corrupción. Una declaración se dio sobre el gran ausente de esta cumbre, Venezuela. Los jefes de Estado de 15 países y el vicepresidente de Estados Unidos emitieron fuertes preocupaciones acerca de la situación en el país. Declararon su apoyo a la asamblea legislativa disuelta por la constituyente y piden restaurar la institucionalidad democrática e implementar ayuda humanitaria. No podemos mirar hacia otro lado. Cuando se atropella el derecho de los venezolanos a elegir en libertad, con presos políticos y sin garantías mínimas de transparencia, la Argentina va a desconocer cualquier elección que surja de un proceso de este tipo. Dentro de un contexto de crecientes tensiones regionales, algunos de los aliados de Nicolás Maduro, quien no fue invitado, respondieron en su lugar. Hoy pretenden utilizar una falsa lucha contra la corrupción para derrocar gobiernos legítimos democráticos y para criminalizar los proyectos políticos de cambio. Está por verse cuánto habrá avanzado la lucha contra la corrupción cuando tenga lugar la siguiente cumbre, dentro de tres años.